¿Cómo podemos lograr un equilibrio en nuestras vidas con la familia, la iglesia y los estudios? Es una pregunta muy, muy buena, remarcablemente buena. Ahora, invito su atención porque mi respuesta los va a dejar perplejos. No hay tal cosa como equilibrio, así que no se preocupe. Tenemos esta noción de que de alguna manera tenemos una armonía perfecta entre las demandas de la escuela o el trabajo y el hogar y la iglesia o otras actividades. Pero cuando usted está en la escuela o en el trabajo por definición usted está siendo negligente con la familia y la iglesia. Cuando está en la iglesia usted está dejando de lado al trabajo o a la familia. Solamente podemos hacer una cosa por vez. Así que lo que sea que estemos dedicados a hacer estamos dejando de lado todo lo demás. Así que en realidad nunca puede tener equilibrio. Es un poco como los acróbatas chinos. Quizás han visto esto en televisión. Donde el acróbata tiene un palito y se paran en un pie. Y sobre la rodilla tienen un palito y hay un plato arriba que están tratando de hacer dar vueltas. ¿Han visto esto? Y entonces toman otro palito y lo ponen sobre su frente y ponen un platito sobre ese palo y hacen girar ese y este que está en la rodilla también. Y entonces se va parando ese y tengo que mover ese y tengo que mover este otro y entonces ponen uno en el brazo ahora tienen tres tienen que darle que este gire que el otro gire y que el otro siga girando. Yo pensé que te iba a caer el de la silla. Ahora esos tres platos girando y tratando de mantenerlos a todos arriba del palito esa es la vida. Así pasa. Ahora algunas personas tratan de hacer girar demasiados platos. Tienen nueve palos y nueve platos. Quizás sean demasiados y uno no puede hacerlo girar a todos y uno o muchos se van a caer y se van a romper. Así que usted ha identificado tres platos esenciales. Quizás algunas personas puedan hacer cuatro no sé. Pero la primera llave es no tener demasiados platos. Algunas cosas son lindas. Algunas pocas cosas son esenciales. Asegúrese de enfocarse en las cosas que sean esenciales. ¿Se mueven los platos a exactamente la misma velocidad? No. Si yo le doy giro a este están andando más rápido que este otro. Así que tengo que continuar haciendo girar más rápido al que necesita más velocidad. Pero nunca giran a la misma velocidad exacta. ¿Eso tiene sentido? Ahora, a través de un largo tiempo tenemos que asegurarnos que en el momento correcto le demos vuelta a cada plato para que no se caiga y se rompa. Just a simple example from my own life. Sister Bednar y yo tenemos tres hijos. Cuando yo era un joven era un presidente de estaca en una estaca muy grande. 500 kilómetros de norte a sur la estaca. 500 kilómetros de este a oeste. Muchas unidades que necesitaban ayuda. Y tenía que viajar largas distancias para hacer mi trabajo como presidente de estaca. A veces tenía que salir un sábado para llegar a la unidad de la iglesia que necesitaba mi ayuda el domingo para llegar ahí. Y había épocas en que nuestros hijos eran pequeños. Y yo salía para hacer mi trabajo de la iglesia. Y ellos me preguntaban, papito, ¿no te puedes quedar y jugar con nosotros? A veces tuve que decirles no. No puedo. Tengo que ir y hacer la obra que el Padre Celestial quiere que haga. Pero yo no siempre les dije que no. A veces me preguntaban, papi, ¿podés jugar? Y yo decía, sí. Voy a ir más tarde así que puedo jugar. Ahora, fue bueno para esos chicos recibir ambas respuestas, sí y no como respuesta. Y a través del tiempo, yo espero haber llegado al momento de decir sí y no más o menos al mismo tiempo, la misma cantidad de veces. Si siempre decía que no, eso estaría fuera del equilibrio. Si siempre decía que sí, hubiera estado fuera del equilibrio. Pero en cada episodio, no puede tener equilibrio. Ayúdeme a saber si eso respondió a su pregunta. Es una pregunta tremenda, muy buena. Gracias. Ok.